Bueno y aunque les pueda parecer mentira, hay niños que todavía piensan que la leche la elaboran en alguna industria y luego la llevan al supermercado. Nosotros vamos a resolver eso ahora mismo haciendo algo interesantísimo porque vamos a ordeñar cabras en directo. Son de una empresa familiar que está sentada, Yolanda, desde hace 25 años en Benavarre. Estamos en ello, Juanjo. Estamos en ello, pero nos está costando ordeñar a la cabra. Porque claro, esto se hace habitualmente dentro de la granja. Nosotros estamos aquí en un paraje increíble, en pleno valle, en Hoguera-Ribadorzana. Y me vas a dejar, Juanjo, intentarlo, ¿no? Por lo menos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, cógele el pezón, cógele el pezón, Yolanda, y entonces aprietas que va a quedar saliendo la leche. ¿Ves? Así. Es complicado, ¿eh? Deja que se llene el pezón de leche. Madre, cómo se nota que soy de ciudad. No hay manera. Tranquila, que esto es práctica, ¿eh? Esto es simplemente un poco de práctica, mujer. Si estás una semana aquí, ya verás cómo las ordeñarás tú sola. Creo que no es lo mío, ¿eh? Me va yo creo que más lo del micrófono. Toma, esto es cuestión simplemente de llenar, dejar que se llene el pezón. ¿Ves? Que se llene el pezón y ya está. Uy, me comen el pelo. Bueno, pues ya veis aquí en pleno campo, ordeñando estas vacas, más de 500, estas vacas, digo, estas cabras, más de 500 tenemos aquí. Juanjo, incorpórate, que quiero además que las vean todas ustedes porque tienen todas su nombre. Las conoces perfectamente todas porque existe la posibilidad de apadrinarlas. Si se pueden apadrinar, las conocemos casi todas y casi todas también llevan nombres, ¿no? Pues Pepita, Mari, Susanita. Aquí está que estamos arrollando, Susanita, que es muy famosa. Ya estaba en Zaragoza también, ¿eh? Y entonces... Está apadrinada por... Por Jesús. Y por Susana Luqui. Susana Luqui. Que seguro que se acuerdan. Esta es de Susana, Susanita. Bueno, una leche, decían desde Plató, una leche con la que se hace queso y yogur artesano, una leche de cabra de excelente calidad, sobre todo por los pastos en los que nos encontramos y porque no se mezcla con ninguna otra leche. No, no, nosotros siempre toda la vida, desde el año 94 que empezamos a hacer quesos de cabra, siempre hemos tenido cabras y nunca hemos hecho mezcla. Solamente es cabra puro, 100%. Y entonces la alimentación, como tú muy bien has dicho, pues estos animales van todos los días al campo, la alimentación es muy sana, muy variada sobre todo. Y las cabras son animales muy sibaritas también, pero que comen mucha variedad de, tanto de plantas como de flores, arbustos, sobre todo la cabra es mucho de limpiar de arbustos también. Y también se comen americanas, fíjense. Está aquí pegándome unos bocaos a la americana. Son un poco roperas, que les gusta la ropa. Pero son agradables porque se acercan, enseguida hemos venido aquí. Son muy sociables, por lo menos estas nuestras son muy sociables. Están acostumbradas a trabajar con el público, nos viene mucha gente a visitarnos y por ahí, y siempre ven personas, siempre ven turistas y están acostumbradas ya. Y todavía existe la posibilidad de venir, de conocer todo el proceso de elaboración que realizáis aquí, de estar tan cercanas a las cabras como estamos nosotros, y sobre todo la posibilidad de apadrinarlas. Así que todos ustedes, si quieren acercarse hasta aquí, ya lo saben, en Benavarra nos encontramos con este bonito paisaje. Muchísimas gracias, Yolanda.